¿Pero quién manda la relación? Un cero Y puso el jajajaja ¿Quién manda la relación? Un cero ¡Dios que sí! Marcela, ¿cuál es el motivo por el que más pelean en casa? Porque me contradice Porque la contradice ¿Cuál es el motivo por el que más pelean? Que la contradice ¡Uh! En Paseo Villa del Río se vive el amor En el amor se tomó Paseo Villa del Río ¡Woo!